Hola a todos, en este video os voy a enseñar como hacer un llavero en forma de Charmander que me lo habéis pedido muchísimo, así que nada, espero que os guste y vamos a empezar necesitamos una pelotita bastante grande de pasta flexible de color naranja la aplastamos un poquito para darle forma alargada a continuación tomamos una pelotita amarilla, la aplastamos y esta será la barriguita, así que la pondremos justo encima de la pelotita anterior ahora tomamos una pelotita más pequeñita de color naranja también y la colocamos en la parte de arriba a un lado porque será uno de los bracitos y hacemos lo mismo con el otro bracito ahora le pegamos los piececitos que también serán dos pelotitas naranjas empezamos con la cabecita, de nuevo hacemos una pelotita, la aplastamos un poquito para que tenga forma alargada y la colocamos justo encima del cuerpo tomamos una pelotita bastante pequeñita y le damos forma de cono bastante alargado cortamos y sobra un poquito por abajo y le vamos a llevar hacia arriba porque será la colita la pegamos de esta forma y ahora con algo plano lo vamos a juntar al cuerpo si es necesario la volvemos a subir hasta que quede algo así hacemos una pelotita muy pequeñita de color amarillo y otra roja y vamos a hacer un palito muy finito con una de ellas por ejemplo empezamos con la roja y la dividimos en trocitos muy pequeñitos estos trocitos los vamos a ir pegando uno alrededor del otro porque esto formará la llama de fuego y después vamos a hacer lo mismo con el palito amarillo vamos a hacer trocitos muy pequeñitos y los pegamos alrededor de la parte roja una vez que lo tengamos todo vamos a colocarlo encima de la colita de antes ahora con un puntero o algo redondito voy a hacer los huequecitos donde van a ir los ojitos y hacemos dos pelotitas alargadas de color negro las colocamos ahí dentro y ahora los voy a aplastar un poquito para que queden más grandes una vez lo tengamos también con un palito muy finito vamos a hacer el huequecito de la boca le colocamos dos círculos de color rosita y estos serán los rubores como veis tienen que ser muy pequeñitos y ahora con pintura acrílica blanca o con un pinta uñas blanco y un puntero voy a ir haciendo los brillos de los ojitos lo podemos dejar así o yo lo que he hecho ha sido hacer también una pokeball muy pequeñita así que hacemos dos pelotitas una blanca y una roja aplastamos una de las pelotitas de esta forma haciendo una semi pelotita y hacemos lo mismo con la otra una vez tengamos las dos mitades las juntamos y ahora vamos a darle un poquito de forma redondeada una vez lo tengamos tomamos una pelota de color negro vamos a hacer un palito bastante finito cortamos lo que sobra y la vamos a ir colocando justo en el medio donde se juntan las dos mitades ahora la vamos a ir aplastando para que quede mucho mejor hacemos una pelotita la aplastamos y la colocamos en medio y ahora ponemos justo en medio otra pelotita más pequeñita de color blanco y como veis ya tendríamos nuestro Charmander y nuestra pokeball y ahora le voy a introducir el ganchito y una argolla y en la pokeball voy a introducir un ganchito y cuatro argollas a continuación colocamos la anilla juntando las dos figuritas pero ya os digo es opcional vosotros si queréis hacer solamente el Charmander no hace falta que hagáis también la pokeball así que nada como veis así nos quedaría yo creo que queda precioso y también lo podéis utilizar como llavero de la amistad vosotros os quedáis con una figurita y la otra figurita se la regaláis a vuestro mejor amigo o a quien vosotros queráis y ahora antes de irme quería aprovechar para recomendaros estos dos tutoriales además os dejo aquí mis redes sociales para que podáis pasaros por ellas y si te ha gustado este vídeo regálame tu like comparte el vídeo con todos tus amigos y no olvides suscribirte para próximos vídeos y desde aquí te mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós bechis